Day one, day one, day one Le robaste el corazón from day one Nunca pensé enamorarme así de los pies a la cabeza Had me feeling like a little girl in a fairy tale Como un cuento de princesa Nunca pensé jamás amar así Y ya padeciste tú But I think we got a situation Just dejé mi alma navegar Tu miedo descansó, quisiste conquistar Y al escuchar tu voz sabría que eras tú y yo Yo no había sentido nada igual Me robaste el corazón from day one Day one Day one Yeah, you really had my heart from day one Day one Day one Me robaste el corazón from day one Me anhelos amarte, ayudarte y arroparte con mi luz Ya es last but through a few But no one did things like you do El verdadero amor no sabe de dolor Me lo enseñaste así, nunca pensé jamás amar así Ya padeciste tú Hasn't been too long Hasn't been too long, I've been with you but I think we got a situation Yeah, 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 yeah Mi alma navegar Mi miedo descansó, quisiste conquistar Y al escuchar tu voz sabía que eras tú y yo Yo no había sentido nada igual Me robaste el corazón from day one 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 Yeah, you really had my love from day one 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 Y que de pronto yo sentí vibrar un gran calor que llena el corazón Que fue descubrir un mundo de colores, que fue probar la gran felicidad Siempre hay el ángel donde me acompaña, siempre y nunca que me deje atrás Si es la música que cuando quiero tiro, me lleva al cielo y me hace volar Y cuando yo lo que quiero es estar solo, en mi cama me adormirá Siento una fuerza grande cuanto el mundo, si estoy tocando el piano con sabor Y si lo quiero como estar solo, solo hablando con mi corazón Porque es la música que me da vida y me fascina Porque es la música que todo el cuerpo me domina Que con la música yo estoy llorando, y por la gente que me está escuchando Canto la música latina que te da felicidad Porque es la música que me da vida y me fascina Porque es la música que todo el cuerpo me domina Porque es la música que todo el cuerpo me da vida y me fascina Porque es la música que todo el cuerpo me da vida y me fascina Porque es la música que todo el cuerpo me da δια Sí El trombón de mi padrino ¡Qué cosa! ¡Ay, qué rico! ¡Gosazo! ¡Colito! ¡Uh, oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ah! ¡Uh, oh! Yo no me acuerdo la primera vez que he probado esta sensación Y que de pronto yo sentí vibrar un gran calor que llena el corazón Quiero descubrir un mundo de colores Quiero probar la gran felicidad Siempre hay alaje donde me acompañan Siempre nunca te me dejas atrás Si es la música que cuando quiero me lleva al cielo y me hace volar Y cuando lo que yo quiero es tan solo en mi cama me adormenterá Si tengo fuerza grande cuanto el mundo Si estoy tocando el piano con sabor Y si no quiero como estar solo Solo hablando con mi corazón Porque es la música que me da vida y me fascina ¡Oh, oh, oh! Porque es la música que todo el cuerpo me domina Que con la música yo estoy llorando Y por la gente que me está escuchando ¡Oh, oh, oh! Cantor, música latina que te da felicidad ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡La música! ¡Ah! Ella cambiando siempre muchas modas Vistiéndose de rock y pop Haciendo siempre muchas refinadas Saliendo en el sol en faquillas Si me gusta lo que es latino Como la música que quiero más Ahora aprende todas las mujeres Tienes su ritmo con tema bala ¡Alto! ¡Alto! ¡Sor! Porque es la música que me da vida y me fascina ¡Oh, oh, oh! Porque es la música que todo el cuerpo me domina Que con la música yo estoy llorando Y por la gente que me está escuchando Cantor, la música latina que te da felicidad ¡Sor! Suena ese piano máximo Si lo que te gusta es la música latina ¡Vacina, confío! ¡Dímelo! ¡Es la música! A quien te hace cantar y te hace gozar ¡Es la música! La que te domina y tu vacila ¡Es la música! ¡Arriba báilalo, gózalo! ¡Es la música! ¡Tu música! Tu música para bailarla mejor ¡Eh! 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 ¡Es la música! ¡Eh! 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 Es la cara que tú quieres gozar ¡Suscríbete al canal! 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 It's pata pata time Oye Vaya bugalú, anda Vaya bugalú, anda Suena bugalú, la gente baila con caché Suena bugalú, la gente baila con caché Ya suena bugalú, la gente baila con caché Ya suena bugalú, la gente baila con caché Vaya bugalú Ya suena bugalú, la gente baila con caché Ya suena bugalú, la gente baila con caché Gracias por ver el video.